¿Qué pasó? ¿Sabe Pastorita, el día viernes con mi esposa nos fuimos a hacer unos análisis, pastora, y ¿sabe? No tengo diabetes. ¿No lo tiene? ¿No lo tiene? ¡No, no, no! ¡Alguien tiene que gritar aquí! ¡Santa, calla, llamo, vamos! ¡Se quiere beber! ¡A ver, hermana Susy, suba pues! ¿Por qué no me han dicho? Mira, yo le dije, el día jueves, mi hermana Susy me lo hizo una comidita, ella siempre me lo cocinan los jueves. Y le dije, vayan a otro doctor, te dije, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, Pastorita. Vayan a otro doctor, porque él ahorita es psicológico. Él dice, me han dicho que tengo diabetes y se siente cansado. A veces hasta yo me siento cansada, le he dicho. Es a veces psicológico que vaya al médico y le va a decir que está sano y para la gloria de Dios, está sano. ¡Aleluya! A ver, alguien diga aleluya, en lenguas, a ver, a ver. ¡Aleluya! No, 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 en lenguas, en lenguas. ¿Qué pasó ese momento que él ve? ¿Cómo fue? A ver, a ver, cuéntenme Eso está lindo, lo vamos a grabar Uy, ¿qué importa la hora ya? ¿Qué pasó? Pastorita Y ese día Ella ya dio su testimonio Dios te bendiga Anda con el Señor ¿Qué pasó? Ese día me dijo Usted no es diabético, me dice Usted tiene otra cosita Pero eso se va a solucionar ¿Sabe Pastorita? Y como todo ser humano Pastorita Yo decía Pero que no le has creído Y dije Pero cuando ahora Oye, empecé a orar en lenguas Pastora ¿Sabe cuando usted me puso Me puso el micrófono Así, me agarró de mis manos Pastorita, así Y en mi oído me dice Necio Necio te dijo Déjalo caer, mire Amado El avivamiento está en bolilla Abre tus ojos Deudas pagadas Enfermos sanados Jesús ya viene Ya, ya está Cerca Viene ya ¿Qué pasó ese momento mi amada? Yo, la verdad Amada Pastorita Muchas veces así como usted dice Estaba muchas veces cansado Verle hacia mi esposo Pero cuando hemos ido Pero cuando hemos ido Cuando eso dijo Yo me sentí bien feliz Amada Pastora Ahora agradecele lenguas A ver, agradecele Gracias No, no En lenguas En lenguas Libra Estás impresionada Quídala más sola Mire como le dijo Necio le dijo Yo te sané Yo le dije a él ¿Cómo no vas a estar sano? Si oran Dirigen el ayuno Predican ¿Cómo? Toda rama que da buen fruto Mi padre viene En el Olimpia Para que dé más fruto ¿Cómo puedes estar enfermo Y cuando oras el lenguas Del diablo Oye Váyase Cero